¿Puedo ver cómo se va a dar lo que estamos con el mismo? Sí, yo mismo. Ahora, ¿cómo vas a estar solo? ¿Pero qué tal? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Hoy es un día ilusionante para el Eche, con uno de los entrenadores que más éxitos ha conseguido en la historia de este club. Aprovechamos para darle la bienvenida también a su cuerpo técnico, David Generelo, Miguel Villagrasa y David Martínez. Bienvenido y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué es lo que te ha hecho decidir? Si te teniendo en cuenta, sabemos tu cariño por la entidad, tus éxitos y tu prestigio, pero la situación es bastante complicada. ¿Qué has visto como para pensar de que se puede sacar adelante esta situación? ¿Entiendes que hay plantillas suficientes tan convencidos como para esta empresa complicada a sacarla adelante? Gracias. Sin duda. Evidentemente, el cariño que yo tengo por el club, por la ciudad, es muy grande. Pero, aun siendo muy grande, no sería lógico moverse solo por esas emociones. Me he regido también, lógicamente, además de ese cariño al club, evidentemente, por el conocimiento de la plantilla, por el conocimiento de la liga y saber que con lo que hay, evidentemente, con dificultad, porque es lógico, pero somos capaces y tenemos capacidad para salvar la situación y lograr la permanencia. Gracias. Gracias. Bueno, es lógico, ¿no? Es lógico que no vaya a ser fácil. Cualquiera de las dos anteriores también fue muy difícil. E incluso yo recuerdo la del segundo año en primera, mi tercer año, que la situación fue muy difícil en todo momento. Ya no solo eso, incluso en lo económico, en lo social, era un momento difícil y fuimos capaces de revertir la situación. Ahora, por el contrario, hay una estabilidad. El club, bueno, lógicamente los resultados siempre generan dudas, pero yo creo que tanto la afición como, por supuesto, la gente del club, todo lo que se me ha transmitido desde el primer contacto fue muy positivo. Lo que me he encontrado es lo que esperaba, un club que quiere salir de esa situación, con una plantilla que, evidentemente, los resultados no han sido buenos, pero creo que ha demostrado partido tras partido que sí que quiere salir de esa situación. Y todo eso, más evidentemente, la llamada de un club como es el Elche, con lo que supone para mí, no podía decir que no. Lo digo con sinceridad, a lo mejor. En otro club me lo hubiera pensado más. Aquí, evidentemente, además de esa confianza en lo que hay, también sume el cariño y el querer, bueno, pues que logremos la permanencia. ¿Turno para Montserrat Hernández? Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, quería preguntarle cuál es la sensación que se ha llevado de este nuevo proyecto, que se ha encontrado con Cristian Dragán, que ha cambiado el proyecto de la entidad, con la sensación que le ha transmitido en estas figuras conversaciones que me han tenido con él y por otra parte también. Yo creo que a veces ahora mismo, antes de ir a la división, no puede ser otro mensaje, pero en el caso de que no se logra el despedirismo, ¿tú también está en ese privado a volver a la casilla de salida para intentar recuperar esta primera división? Gracias. Como es lógico, mi único pensamiento es en lo que ocurre en esta temporada, y no el mío, el del club. Nuestra conversación, el contacto que yo tuve con el propietario fue desde el primer momento muy claro, muy agradable en todos los sentidos y con mucha predisposición a que viniese, y eso también fue algo decisivo para mí, esa sensación de que él quería y creía y quería las dos cosas. Yo debía ser la persona que estuviese aquí, pero yo no pienso más allá, nunca lo he hecho. Creo que además aquí puedo siempre un poco decir lo que dije en su momento, cuando el primer año se hablaba si iba a continuar el segundo, dije que en su momento llegaría, se hablaría y si estábamos todos de acuerdo, como luego fue, se iba a arreglar en diez minutos, aquí evidentemente lo mismo. Lo que no quiero pensar es en el año que viene, en ningún sentido. Viene firme con la idea de acabar esta temporada aquí, de salvar la situación, y si se da como todos queremos, luego cualquier otra decisión será fácil. Si el equipo baja es algo que, como no me lo planteo ahora mismo, prefiero no pensar en ello. Bueno, turno para Pedro Tomo, Cadena Coque. Hola, bienvenido. Gracias. Quería preguntarte sobre todo por el pasado, porque muchas veces el pasado también incluye el presente para construir el futuro. Recuerdo que hace dos años, en una entrevista, me decías que no querías, que el día que ha pasado, con que hay un poquito de recuerdo que había empezado, no es algo agradable. ¿Crees que también ese recuerdo, con el haber conseguido todo lo que has conseguido, con el secreto de los recos, con el ascenso, con la permanencia, puede hacer que tengas una presión extra, una presión añadida, y también por la madre, podría saber, como ha dicho, como conocedor de la categoría, conocedor de la tarjeta, ¿cuál es el problema para poder encontrar la solución? Si lo tiene el recetado, gracias. Bueno, respecto al pasado, evidentemente es bonito, es inevitable. Yo siempre lo dije, el día que me fui, dije que no iba a ser más feliz en ningún lado de lo que había sido aquí, y eso va a ser así siempre. Eso fue decisivo también a la hora de volver, pero sí que es cierto que no me ayudan nada más. Creo, además, que no deberíamos plantearnos que esto es una segunda parte de algo. Creo que es una nueva etapa, no tiene nada que ver con la anterior, la situación es distinta. Vine en aquel momento con una campaña por delante desde el primer día, lógicamente ahora, por las circunstancias, se ha dado, pues como tantos otros compañeros, que sustituyes a alguien y tienes que adaptarte al momento y a lo que hay. Pero creo que sería un error por parte de todos pensar que esto es una segunda parte de algo. Creo que no tiene nada que ver. Y en ese sentido me quedo con lo que aquello me dio, con el cariño que me dio, con todo lo que recibo de los aficionados, con el conocimiento del club, que a mí me viene muy bien saber, lógicamente, encontrar nuevas cosas, pero sí que el funcionamiento y mucha de la gente que está ya estaba en su momento. Y eso me viene bien, porque la adaptación sé cómo fue. Yo tuve la sensación cuando entré por la puerta que había venido ayer también. O sea, me refiero a la sensación que tenía de no haberme ido nunca, porque además he mantenido contacto con el club, la ciudad y con mucha gente de aquí. En ese sentido, ya digo, que no quiero mirar al pasado con cariño, pero creo que no me sirve para lo que viene por delante. Y bueno, respecto a lo que puede necesitar el equipo, cuando un equipo los resultados no son buenos, lógicamente hay muchas cosas que mejorar. Y creo que siempre lo he dicho, incluso en momentos en los que también se han hecho cosas bien, siempre he pensado que hay algo que mejorar. No creo que solo sea cuando vas mal. Creo que siempre miramos hacia adelante, pensamos en que hay cosas que podemos hacer mejor. Y si uno hace una lectura sincera, pues lógicamente un equipo que está sufriendo, que está abajo, en cualquiera de los que estamos abajo, la mejora pasa por una mejora en lo defensivo y en lo ofensivo. Yo siempre presumí y quise trabajar sobre equipos equilibrados, y esa es una de las señas de identidad que creo que, por ejemplo, aquí tuvimos siempre, y yo creo que es algo que el equipo tiene que tener. Debemos mejorar cosas en ataque, evidentemente, debemos mejorar cosas en defensa, y por el camino debemos intentar ser un equipo equilibrado. Creo que eso, unido a la mejora individual de los jugadores, que si el equipo colectivamente mejora también se dará, creo que nos va a dar la mejoría, que todos esperamos que se traduzca en puntos y que nos ayude a conseguir el objetivo. Muchas gracias. 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 Bueno, respecto al tema de las lesiones, creo que también hay que ser justo, no con cualquier cuerpo técnico que haya estado aquí en el Elche, con cualquiera, ¿no? Creo que ha sido un año en muchos sentidos y está siendo un año muy duro. En algunos casos, y aquí fue un ejemplo claro, con una pretemporada típica, que eso condiciona a cualquier profesional por bien que se trabaje, pero lo estamos viendo en muchos equipos. La acumulación de partidos, lógicamente, los desplazamientos, todo al final está generando un número de lesiones mayores en todos los equipos. En el caso concreto nuestro, como cualquier otro, ¿no? Lógicamente, estudiamos la situación, vamos a ver si hay algún patrón que pueda repetirse en cuanto a lesiones e intentar, lógicamente, si creemos que eso se puede mejorar desde el punto de vista de trabajo físico, lo haremos, y claro que se puede mejorar en lo físico. Lo que pasa es que es cierto que la carga de partidos y el momento de temporada tampoco es un momento de, bueno, hoy vamos a doblar sesión, pero lógicamente no son sesiones importantes en cuanto a carga, es el conocimiento de la plantilla, que ellos nos conozcan a nosotros, pero no a nivel físico, pero lógicamente algo lo mejoraremos, eso lo tengo claro. Respecto a la segunda, perdona, pero se me escapó. La segunda pregunta ahora mismo no me... Ah, el calendario, ¿no? El calendario, el partido del Eibar. Sí, perdón. Bueno, no, yo el partido a partido casi lo llevo a jugar. Jugada tras jugada, ¿no? Me refiero a que nosotros tenemos que jugar los 90 minutos sabiendo que cada jugada del partido puede ser la decisiva. Esa exigencia de 95 minutos, que son ahora los partidos mínimos, nos tiene que llevar no a pensar solo en el partido, sino a pensar en cada momento del partido. Sabemos que muchos de los partidos van a ser así, van a ser siempre muy igualados. Cualquiera que mire resultados, no solo nuestros, de cualquier equipo, uno mira la semana anterior y salvo algún resultado un poco más exagerado, por ejemplo el que se dio ayer, la mayoría de los resultados siempre suelen ser muy justos, ¿no? Y yo creo que nuestra... lógicamente pensamos en Eibar, no nos importa lo que venga después, pero el calendario que venga, que nos queda casi toda la segunda vuelta, con lo cual debemos enfrentarnos a casi todos los equipos, tampoco nos debe preocupar en exceso, aunque se acumulen un Barça, un Sevilla, un Madrid en el próximo mes. Entonces, hemos sido capaces en otros momentos, y este equipo lo ha sido, con el Madrid en la primera vuelta, hemos sido capaces de puntuar en partidos que no se esperaba nadie y hay tres puntos en juego en cada uno de ellos, ¿por qué no vamos a poder conseguir puntos en aquellos sitios donde de entrada nos van a dar por perdido, no? Yo creo que debemos ser capaces de disputar los 51 puntos que nos quedan, son puntos suficientes para, bueno, disputándolos todos, sacar los que nos faltan. Hola, Frank, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Mi pregunta es, precisamente por las dos chicas lentes que hay en estos momentos, que tiene el hecho para poder firmar, si en este poco tiempo que está en el club, ¿hace falta realmente reportar esas dos posiciones, dos chicas que se pueden reportar, o directamente con lo que hay, realmente da para poder salvar el club? Gracias. Bueno, yo ahora mismo solo pienso en los 23 que tengo, más los chicos del filial que nos puedan ayudar, creo que pensar en otra cosa sería un error, y en eso siempre lo he hecho toda mi vida y lo voy a seguir haciendo, siempre iré de la mano en cualquier decisión que tome el club, respeto a cualquier cosa, si el club considera que en un momento dado pudiera haber una opción buena y lo habláramos, yo hablaré con el club, daré mi opinión y el club decidirá, pero yo de entrada tengo 23 futbolistas en los que confío plenamente y si el hecho de que haya dos fichas libres, bueno, pues están ahí, pero no ha habido ninguna exigencia por mi parte, porque ya digo, confío, creo que lo que tenemos es lo mejor que puede haber ahora mismo y es en lo que yo confío. ¿Hay alguna posición que quieras coja? No, no, al final, a veces de una semana para otra se te queda una por un tema de lesiones, se te caen jugadores y puede ser, pero son temas puntuales, si el equipo hay situaciones, hay jugadores suficientes para solventar casi cualquier baja que pueda ocurrir, salvo que se acumularan en un puesto en concreto y ya digo que desde luego no ha sido un tema de conversación entre nosotros, en ningún sentido, lo podría Nico, que está aquí, confirmar, que en ningún momento hemos hablado siempre, ni siquiera lo hemos hablado, tenemos 23 futbolistas, son los que queremos, son los que tenemos y en ellos confiamos. turno para el día en día, Diario Marta. Hola, muy buenas. Hola. Bienvenido a Dense, dos cuestiones por mi parte, ¿cómo has visto al equipo, en el aspecto anímico, sobre todo, el equipo que lleva 16 jornadas sin ganar? Y también preguntarte, durante este tiempo, en seis de cuadras fuera, por lo que pasó con CETA, Villarreal y CELTA, ¿en qué crees que ha estado como entrenador? Bueno, en cuanto, empiezo por lo anímico de los chicos, los he visto bien, lógicamente, como profesionales que son y que sienten la situación, están fastidiados porque no quieren estar ahí. Pero no los he visto tristes, que es lo importante, no los he visto con esa sensación de decir, tengo que venir aquí y lo primero que tenemos que hacer antes de incluso pensar en los futbolísticos es animarles porque tienen mala cara o no. No, he visto un grupo muy alegre, he visto algo que lo imaginaba, lo intuía, me lo confirmaron y además ya lo he vivido, que es que el grupo está muy unido, que hay muy buen ambiente en el grupo. Y tengo clarísimo porque se les nota que quieren revertir la situación. Para nada es un equipo que se ha abandonado a su suerte ni que piense que esto no hay. No he visto ni uno solo de ellos, pero ni uno que me haya transmitido una sensación de que la situación no supera. Y eso para mí es importantísimo porque, aunque lógicamente les vamos a reforzar en lo anímico, que también es importante, pero no partimos de menos algo. En eso ellos son los primeros que quieren, con lo cual estoy muy tranquilo. Respecto a los años, bueno, lógicamente acumulas muchas cosas porque los clubes son distintos. He pasado por tres clubes que son absolutamente distintos entre sí. En todos estuve a gusto, trabajé bien. Además, incluso en dos de ellos se consideran los objetivos para los que me habían firmado, como era en Villarreal estar arriba y mejorar números anteriores. Lo conseguimos, seguimos estando en Europa. En Celta me llamaron una situación similar a esta y fuimos capaces de revertir una situación. En un equipo que anímicamente sí que me encontré muy tocado, pero también lo revertimos y conseguimos puntos. Y en Getafe, evidentemente, tenía un club con el que tenía mucho cariño y muchas expectativas. Tuvimos media temporada extraordinaria y, sin embargo, luego nos caímos. Y, bueno, fue doloroso porque también es un club al que yo apreciaba. Pero por el camino aprendes mucho. Lógicamente, a nivel técnico, táctico, cualquier entrenador sigue mejorando y preparándose para lo que viene. Pero también las experiencias ellas te curten y te preparan para enfrentarte a situaciones. En el caso mío, que venía de tres años que había salido todo bien, pues enfrentarte ante problemas, ante los que tienes que ser capaz, que tienes que superar. Y, bueno, al final, pues como cualquier situación en la vida, yo creo que te mejoran y, sobre todo, te preparan para la montaña que es la vida, que no es ni cuesta abajo todo ni cuesta arriba. ¿Turno para la calle Tinerola, la 1? Sí, Fran, benvingut. Andrés, una altra volta. Moltes gràcies. Yo creo que son similares, con sinceridad. Es verdad que quedaban menos jornadas, con lo cual eso, en teoría, es una ventaja. Y también tuvimos un poco, por lo que la pregunta antes del compañero, un inicio de calendario complicado. Teníamos un Betis que venía fuerte, el siguiente partido fue en Madrid. Y fuimos capaces, por el contrario, de sumar prácticamente la mitad de los puntos hasta que acabó la temporada y eso nos dio la permanencia. Creo que, en cierto modo, es similar. Lógicamente, los futbolistas cambian. Eso sí que es cierto. El Celta, el concepto de fútbol, es algo distinto al que siempre hemos estado más acostumbrados aquí en Elche. Pero yo creo que nos supimos adaptar muy bien y eso fue fundamental, tanto el grupo a nosotros como nosotros al grupo y al club. Y a la ciudad también, porque en ese sentido fue una ciudad que también nos trató muy bien. Creo que hay similitudes. Creo que hay similitudes. Desde luego hay experiencias, por lo que hablaba antes de lo que es el pasado, en lo que te curte, hay experiencias que me han servido. No había llegado, era la primera vez en mi vida que llegaba en Villarreal, llegué en pretemporada, no había empezado a competir. Aunque sustituyó a un compañero, no tuve casi una temporada completa con parte de la pretemporada, pero es verdad que es la primera vez que me había encontrado con una situación límite. Bueno, esta es la segunda. Vengo de una que ha salido bien. Bueno, pues confío evidentemente en que con aquello que conseguí allí, con lo que aprendí allí, más lo bueno que me he encontrado aquí, sacar esto adelante. Y por último, terminamos con, por favor, de Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal, Mister? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, por segundo, a ver si. En la dos preguntas, en primer lugar, ayer en esa toma de contacto que tuviste en el club, y si no, vas a estar haciendo un poco qué es lo que has visto o que haya cambiado en estos últimos años, en los últimos cuatro años. Y luego, en segundo lugar, querría conocer opinión un poco entregador y conocer a los clubes de primera. ¿Crees que en fin de la dilución de esta categoría hay tres rivales peores que el ese? Y si es así, pues si te arreglas a los cuales, muchas gracias por lo que has hecho. Bueno, ya te digo que nombres, no te voy a decir cuáles. Respecto al club, ya he dicho, me siento en casa, es que tuve la sensación, como dije, que ahora estaba vistiéndome y me acordaba, digo, si es que hace, creía que hace cuatro días y ya, lo cierto es que han pasado muchos años ya, ¿no? Pero sí que es cierto que me he encontrado, y además lo vuelvo a decir, mucha gente, algunos nuevos, pero mucha gente de mi época. Y bueno, me pasa como en la ciudad, ya me he encontrado gente que conocía entonces, en ese sentido, la adaptación, no he necesitado adaptación. Encima vengo de la mano de una leyenda como Generelo, ¿no? Que también es un hombre muy querido aquí y que, lógicamente, su adaptación todavía ha sido más rápida que la mía. Bueno, yo ya digo que en ese sentido he notado pocas diferencias. He vuelto a sentir ese club positivo que yo dejé, pese a los problemas de entonces y sigue los problemas de ahora, en cuanto a que la situación, lógicamente, deportiva no es la que nadie quiere aquí. Pero he notado mucho positivismo en todo el mundo. Nadie, no me he encontrado, antes hablaba de los jugadores, debo hablar igual de los empleados, de la dirección, de la propiedad, en el sentido de que nadie me ha transmitido la sensación de que esto ya no hay solución, al revés, todos confían plenamente. Bueno, pues vamos ahí. Respecto a lo de bajar o tener tres equipos peores, nunca, cualquiera que mire, que tenga la curiosidad ahora de coger los últimos 25 años de ligas, nunca bajan los que se dice tres peores equipos, nunca. O sea, eso es así. Hemos tenido en esos 25 años descensos de un gran Valencia, un gran Atlético de Madrid, un Villarreal que jugó Champions y al año siguiente bajó, una Real Sociedad, un Betis, Sevilla. O sea, siempre no bajan los que se consideran las tres peores plantillas, por decirlo de un modo. Además de que no considero que la mía sea una de las tres peores. Pero es que además, le está demostrado, no siempre bajan los tres que se consideran. Siempre baja uno de los que ha ascendido, pero tampoco bajan nunca, estoy seguro. Hablo por hablar y a lo mejor alguien me contradice con datos. Pero dudo que en los últimos 25 años los tres que subieron hayan vuelto a bajar al año siguiente. Estoy convencido de que no es así. Y bueno, nosotros vamos condicionados, creo que hay que ser justo con el club. Acabamos una temporada brillante con unas dificultades tremendas por pandemia en fechas fuera de lugar. Acabaron 23 de agosto. Cuando el club se encuentra en primera división, tiene que empezar en un mercado que está complicado, con muchos jugadores que hubieran podido interesar ya en otros equipos, con una pretemporada acondicionada, con una liga acondicionada desde el inicio. Yo creo que el equipo está haciendo todo lo que puede, que toda la gente, incluyo al anterior cuerpo técnico, estoy convencido de que han hecho todo lo que pueden. Y aún así, por todas esas dificultades, todavía no nos da. Bueno, ahora con la normalidad, poquito a poco, que vamos alcanzando a nivel de entrenamientos, a nivel de partidos, yo estoy convencido de que no vamos a ser uno de esos tres que cae. Eso estoy seguro. Los otros tres, ahora mismo, a salvo el Elche, me dan igual quienes sean. Muy bien, pues aquí finaliza esta rueda de prensa. Pasaremos recursos prácticos ahora a través del departamento de comunicación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.